Cientos de feligreses participaron en una procesión en ocasión de los festejos especiales del Santuario Divino Niño Jesús, ubicado en el barrio Virginia Quintero, al suroeste de Estelí. Es parte de ese turismo religioso que compartimos y que es parte de ese esfuerzo que hace nuestro buen gobierno para también apoyar lo que son las actividades religiosas en cada uno de los municipios, en cada uno de los departamentos de nuestro país. El recorrido inició por las principales calles del barrio El Calvario. Los creyentes pidieron protección, salud para todos los pequeños de la ciudad y en los hogares que se practique la sana convivencia, el respeto, también la tolerancia. El primer domingo de septiembre se hace la celebración sobre todo la paz de nuestros corazones, la paz de Nicaragua y la paz del mundo entero. La petición que le hacemos al Divino Niño que proteja a estos niños, que los guíe de su niñez, porque de la manera como criamos a nuestros hijos van a ser el futuro de la generación que queremos para este país. En agradecimiento a los padres de familia, vistieron a sus hijos con el atuendo de la venerada imagen. La procesión culminó en el Santuario Divino Niño Jesús, donde se realizó una solemne misa. Con imágenes de Emanuel Lara, Jairo Leyva, Crónica TN8. Al son de la marimba y en un derroche cultural, fue elegida la novia de Masaya en honor a los 180 años de haber sido elevada a la ciudad. Muy orgullosa de ser una Masaya y de bailar nuestro folclor. También fue escogida la novia de la cultura y del turismo. Nos sentimos sumamente contentos por todo este esfuerzo que se ha venido haciendo, y esta barra que hoy estuvo muy contenta, muy alegre. En honor a San Jerónimo, el Toro Venado, el Malinche, realizó su tradicional requerimiento. Vamos a reafirmar el cargo del mayordomo mayor, que es el comandante José Daniel Ortega Savera. En representación del mayordomo mayor, comandante Daniel Ortega, la compañera Geomar Irías, recibió el tradicional regaño. Le pedimos a San Jerónimo que siga protegiendo al pueblo de Noripó, al pueblo de Masaya, al pueblo de Nicaragua. Le vamos a apuntar a San Jerónimo. La Crónica TN8 les informó Telma Benavidez.